Paralela a la recta. Pasé por el punto. Espera un momentito. Sí, cuando uno tomaba eso, pues llegaban a muchos resultados interesantes, pero ninguno contradictorio realmente. Entonces, lo que durante mucho tiempo pasó eso. Entonces, por ahí, una vez más de los 1800, la gente empezó a decir, ok, creo que este ya lleva más de mil años, más de dos mil años abierto, creo que empieza a tener sentido que las cosas se puedan teorizar de esta forma, puedan ser casos al menos teóricos. Y por eso se le empezó a llamar geometría neomuclidiana. Ahora, para estas geometrías, pues era muy difícil estudiarlas, porque al final de cuentas la idea era ok. Estábamos acostumbrados a que si yo tengo mi papelito, mi papelito empiezo a, se me empiezan a ocurrir las ideas, puedo empezar a construir cosas. Y esto tuvo el gran problema de que cuando uno está pasando ya al mundo neoclidiano, uno normalmente no tiene papelito neoclidiano. Cuando uno dibuja, termina dibujando en un plano, en un plano neoclidiano. Entonces, surgió la duda de realmente cómo es que se deberían de estudiar las geometrías neoclidianas. Se podía hacer desde un punto de vista axiomático, pero como que daba poca idea a la intuición. Entonces, lo que finalmente proclama Klein dentro del programa de Erlangen es precisamente esta idea. Si tú quieres estudiar un objeto geométrico, en este caso eran las geometrías neoclidianas, la mejor idea era estudiar el grupo de isometrías de estas geometrías, de estos, pues en realidad ya modelos, porque ya empezaron a usarse modelos de geometrías neoclidianas. Y, por ejemplo, ahí digo, bueno, esto lo estoy poniendo en el contexto en el que Klein lo estaba usando, pero en realidad la filosofía va más allá de eso. Si uno tiene, por ejemplo, un espacio métrico, si uno quiere estudiar la geometría de ese espacio métrico, lo que uno tiene que estudiar es su grupo de isometrías. Entonces, esto nos deja la idea de que, bueno, aquí iba a lograrlo, geometría es grupos. O sea, el estudio de la geometría es estudiar grupos. ¿Ok? Por otro lado, posteriormente, Den lleva esta filosofía al estudio ya de grupos nada más, enfocado a un sentido de darle una geometría al grupo. Y, pues, lo que termina obteniendo es, bueno, para estudiar la geometría de un grupo, es necesario estudiar sus acciones en objetos. Y, de hecho, esto ya fue algo que se terminó generalizando, se terminó tomando de una forma más general, no solo en materia genética de grupos. Si ustedes tienen un grupo particular, no sé, por ejemplo, el grupo de homeomorfismos de algún espacio topológico en particular, normalmente cuesta muchísimo trabajo estudiarlo así en abstracto. O sea, simplemente así como, bueno, tengo homeomorfismos de estudio del espacio topológico, ¿cómo lo puedo estar trabajando? Cuesta muchísimo trabajo. Entonces, lo que se ha agarrado como modus operandi ha sido realmente eso. ¿Quieres estudiar el grupo? Ah, bueno, entonces estudia sus acciones en algunos objetos. De lo que empezó realmente a la idea de estudiar la geometría de un grupo, es a través de estudiar sus acciones en objetos geométricos. Con esto, podemos entonces completar el eslogan de la teoría geométrica de grupos. Grupos es geometría, que es la idea que nos da D, y geometría es grupos. Entonces, lo que voy a hacer en este minicurso es intentar darles un poco de sabor de eso. Vamos a empezar viendo cómo es que geometría es grupos, en el sentido de, yo les voy a dar un grupo, vamos a, después de toda esta acción, vamos a ver aprendido a cómo darle un sentido geométrico, cómo ver al grupo en sí mismo, objeto, elemento. Y finalmente, vamos a ver la parte de grupos es geometría, vamos a ver qué son las acciones, y vamos a ver algunos tipos de acciones que nos van a interesar. Y al final, vamos a ver este punto de vista, por cierto, el de abajo, vendría a ser el que se puede conocer como el punto de vista de geometría a gran escala de grupos, mientras que este vendría a ser el más tradicional de teoría geométrica de grupos. Y vamos a ver cómo es que estos dos puntos de vista, a priori diferentes, van a converger en la geometría a gran escala. Entonces, señala que vamos a tener así de buenas a primeras. ¿Ok? Entonces, objetos geométricos y grupos. Esto está en el resto, porque al parecer no se siente en el resto y esto está tardando mucho. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetos geométricos? Porque objetos geométricos puede ser increíblemente vago, puede ser increíblemente general. Entonces, vamos a hacerlo un poco más particular. En este caso, para este minicurso, nuestros objetos geométricos van a ser los espacios negros, por supuesto, antes de que se me olvide. En todo este minicurso voy a asumir que la gente no sabe mucho. O sea, no tienen una idea de qué son los espacios métricos o si la tienen, la tienen muy vaga. Voy a asumir que saben que es un grupo, pero nada más. Voy a asumir, bueno, y que son homomorfismos, por ejemplo. Y, pues sí, realmente nada más eso. El resto lo vamos a estar viendo aquí. Entonces, una disculpa si ustedes ya saben varias de estas definiciones, pero el chiste es hacerlo lo más accesible posible. Entonces, en fin. ¿Qué es un espaciométrico? Un espaciométrico es un conjunto, x, y una función d, que va a ser la que vamos a llamar métrica o distancia. Y la métrica o distancia va a ser una función de x cruz x a los reales no negativos. Por cierto, esto es una cruz que cumple los siguientes axiomas. El primero es la no negatividad. Y lo que realmente la hace una métrica, que es que la distancia entre dos objetos, entre dos puntos de nuestro espacio métrico, es igual a cero, si y solo si x es igual a y. O sea, si nuestros dos objetos son iguales. Lo cual tiene sentido. Simplemente pueden pensarse en el contexto de el plano euclidiano, con su distancia usual que nos enseñan desde geometría analítica en la prepa. Y, pues sí, uno puede estar viendo que esto efectivamente sucede. Punto número dos, la simetría. Medir las distancias de aquí a allá es lo mismo que de allá para acá. Y la última es la que se conoce como la desigualdad del triángulo. Y es que, si yo tengo tres objetos, x, y, z. Una x, aquí una y, y aquí una z. x, y, z. Medir la distancia de x a z va a ser menor o igual a medirla de x a y y luego sumarle y a z. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que ya tenemos esto. Esto es un espacio métrico. Y algo que siempre funciona en los minicursos es si le doy una definición, pues hay que dar ejemplos, ¿no? Entonces, los ejemplos más bonitos, los ejemplos más tranquilos, pues, SRN, ¿no? Es un ejemplo que ya todos hemos visto, o quiero pensar que ya todos hemos visto. Empezamos simplemente diciendo, bueno, mi conjunto SRN, mi métrica, pues va a ser la métrica usual. Es la métrica de dos. Que es la raíz cuadrada de la suma de las diferencias, la cuadrada de las diferencias de las coordenadas. Entonces, este es como que el ejemplo bastante tranquilo, bastante sencillo. Y para serles honestos, muchas de las cosas, muchas de las definiciones que se obtienen en el estudio de espacios métricos, salen de pensar en cómo se ven las definiciones en este ejemplo e intentar importarlo, intentar jalar estos conceptos al mundo ya más abstracto de los espacios métricos. Entonces, este va a ser como uno de nuestros ejemplos principales. Y luego también tenemos otros ejemplos. El plano complejo, los complejos, con la métrica dada por simplemente el valor absoluto de la norma, de la diferencia. Entonces, algo que existe. Es un espacio métrico. Uno puede revisarlo. Y vamos a ver más adelante, creo que en uno o dos, vamos a ver más. Vamos a ver que esto es isométrico, es equivalente a uno de los ejemplos que tenemos acá. Hay veces en las que, como cuando uno estudia análisis complejo contra análisis en RN, pues hay veces en las que estudiar las cosas en los complejos facilita ciertos conceptos o nos permite empujarlos más allá. Pero bueno, ¿qué más? Y el último ejemplo es el que hace que las cosas sean un poco más trabajosas para uno. Es el hecho de que, pues, si uno tiene un conjunto cualquiera, cualquiera, uno puede definir esta métrica que es a veces llamada la métrica discreta. Que es simplemente, bueno, si tus objetos son iguales, pues entonces la distancia es cero. Con eso se cumple la primera propiedad. Y en caso contrario, es decir, si yo tengo dos objetos diferentes, digo que su distancia es una. Esto funciona, que es una métrica, pero tiene un gran problema. Esto nos dice que cualquier conjunto puede convertirse en espacio métrico con esta métrica. Entonces, esto hace que las cosas sean difíciles de estudiar. Por lo tanto, una posible solución, una forma de intentar encontrar una solución a esto, es simplemente decir, ok, si pienso nada más en un espacio métrico arbitrario, tengo este problema, entonces pues no pienso en un espacio métrico arbitrario, le pongo condiciones. Por ejemplo, aquellas personas que hayan estudiado ya teoría de grupos, dirán, ah, bueno, esto es cierto, ¿no? cuando yo estudio un grupo articular, muchas veces es un poco más sencillo que estudiar los grupos en general, porque en los grupos en general hay una cantidad finita de cosas que uno puede decir. uno normalmente les empieza a agregar condiciones, que ya sea que el grupo sea finito o no, que el grupo sea abeliano o no, que el grupo sea una suma directa o no. Así. Lo mismo vamos a hacer en el caso de los espacios métricos. Ok. Entonces vamos a hacerlo más bonito. Ahora, ¿recuerdan que les dije que el ejemplo más bonito era Rn? Sí. Tenemos, por ejemplo, R2. Y de las cosas bonitas que tiene R2, es que, por ejemplo, si yo tengo aquí dos puntos, siempre puedo encontrar la línea recta de los 1. ¿Ok? Siempre existe un segmento rectilíneo que une estos dos puntos. Más o menos esto va a ser único, pero lo que me va a interesar ahorita es que exista. ¿Por qué? Porque la existencia de estos segmentos rectilíneos, de estas geodésicas, las vamos a llamar más adelante, es que, pues, me sirven para muchas cosas. En particular, por ejemplo, me sirve para poder dar polígonos. Y en particular triángulos, que aquellas personas que ya hayan llevado algún minicurso de este estilo, o hayan visto algo de este estilo, van a decir, ah, bueno, entonces estas cosas son importantes. Y si no lo han llevado, entonces quédense con la idea de que estas cosas son importantes. Entonces, los triángulos son bonitos, son importantes, y también, por ejemplo, nos ayuda a, las rectas nos ayudan a tener una idea de las cosas que suceden tanto en el infinito como de forma más local, por ejemplo. Y esta recta, con esta otra, me da un ángulo aquí. Y entonces, eso ya es algo que no tenemos a priori en los espacios métricos, pero con esta ayuda de las geodésicas, puedo intentar obtener, puedo intentar obtenerlo y poderlo importar a espacios métricos. Es decir, el de aquí es cómo podemos importar los segmentos de rectas. Y si esto se puede hacer en todo espaciométrico. ¿Por qué? ¿Por qué es esto último importante? Porque si yo puedo importar estas geodésicas a cualquier espaciométrico, pues voy a tener el mismo problema que antes. ¿Lo estoy haciendo más bonito? No, no, lo estoy intentando hacer más bonito, pero en realidad ya era tan bonito como querías. Entonces, no estás agregando condiciones ex. Entonces, esta idea es, esta pregunta es una pregunta que uno se debe de hacer siempre. Si la condición que estás agregando, tal vez te ayude en demostrar las cosas que quieras, pero te tienes que preguntar si siempre se cumple o en verdad es algo que estás agregando. Bueno, entonces la idea detrás de cómo vamos a importar esto es la idea de encajes isométricos. ¿Qué es un encaje isométrico? Bueno, pues van a tener dos espacios métricos, x de x y y de y. Y entonces una función que va de x a y, que acá no sé que son conjuntos, entonces tiene sentido que hay una función entre ellos. Es un encaje isométrico si preserva la distancia. Es decir, si para todos x1 y x2 en x, la distancia de x1 a x2 es igual a la distancia de f de x1 a f de x2. Ahora, esta es una idea que se ha visto que, ahora sí, conforme vayan avanzando en su licenciatura, vayan, si van a hacer posgrado, van avanzando en un posgrado, van a ver que se repite mucho. Les van a definir objetos y entonces ya con esos objetos, ups, perdón, ¿no está? ¿Aquí sucedió algo? No sé qué es aquí. ¿A ver? Perdón. En fin. Problemas técnicas, disculpen. Entonces, lo que les estaba diciendo, cuando vean alguna nueva teoría, normalmente, el modus operandi usual es, les van a definir los objetos que van a estar estudiando y luego les van a definir morfismos entre ellos, formas en las que uno pueda ver si estos dos objetos son iguales o no. Ya uno que empiece a ver teoría de categorías va a decir, ah, ok, entonces así es como funcionan las cosas. En este caso, nuestros objetos van a ser los espacios métricos y nuestros morfismos van a ser precisamente los encajes isométricos. Normalmente vamos a pedir que estos morfismos nos preserven la estructura de los objetos que ya tenían. En este caso, la estructura adicional al conjunto era la métrica. Entonces, vamos a querer que preserve la métrica. Ahora, ¿qué propiedades tienen estos encajes isométricos? Bueno, pues todo encaje isométrico es injectivo. Uno puede revisarlo directamente de la definición y del hecho de que D es una métrica. Más aún, va a ser continuo, pensando en la topología que inducen las métricas. ¿Qué más? Va a ser sobreyectivo. Bueno, más bien, perdón, no sobreyectivo. Si es que es sobreyectivo, si mi encaje isométrico es sobreyectivo, entonces, el punto uno también va a ser biyectivo y entonces va a tener una inversa. Y resulta que si es sobreyectivo entonces va a tener una inversa. Esta inversa va a ser también un encaje isométrico. ¿Ok? También un encaje isométrico. Entonces, esto nos ayuda a toda vez esta idea de, bueno, una equivalencia va a terminar siendo un morfismo tal que tenga un morfismo inverso. Entonces, si yo tengo dos espacios métricos, una isometría entre ellos es un encaje isométrico sobreyectivo. Equivalentemente, va a existir un encaje isométrico de Y a X tal que sea su inversa. ¿Ok? Entonces, estos son nuestros objetos, estos son nuestros morfismos, estas son nuestras equivalencias. Normalmente, así es como vamos a estar manejando todo. Entonces, ahora, ya que ya tenemos todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? los dimensionantes, los principios, y los ejemplos, también son importantes. El ejemplo más sencillo, y es uno que ya les había apuntado, R2 con su métrica D2 es equivalente, es isométrico al plano con la métrica inducida por la norma, así como ya se los había comentado antes. Más aún, esto incluso se puede generalizar, si ustedes tienen Rn y ustedes tienen un hiperplano de dimensión M, con M menor igual a M, entonces, este hiperplano con su métrica restringida, la métrica D2, porque es la métrica de Rn usual, es la métrica D2 restringida al hiperplano, entonces resulta que este hiperplano va a ser isométrico a Rn ¿ok? M, M y bueno, como ejemplo 2.5 porque en realidad es un caso particular del 2, si ustedes tienen una recta L en Rn pues esta recta va a ser isométrica a R. Esto último va a ser lo que nos va a ayudar a tener una idea de qué es lo que vamos a querer como definición de una geodésica. Por otro lado, en general, de hecho, si ustedes tienen a Y en su conjunto de su espacio métrico, pues entonces la inclusión natural de Y en X va a ser un encaje isométrico dándole la métrica a Y como simplemente la restricción. Ahora, estos son ejemplos. ¿Qué cosas no son ejemplos? Bueno, si ustedes tienen S2, la esfera unitaria, en R3, es decir, todos los vectores en R3 que tienen norma 1, y toman DS como la métrica esférica de S2, entonces resulta que pues la identidad que va de S2 a S2 no es un encaje isométrico. ¿Vale? Y de hecho nunca va a haber una isometría entre S2 con su métrica restringida y S2 con la métrica esférica. Una forma bonita de verlo es que pues los diámetros van a ser diferentes pero acá es igual a 2 porque simplemente tómense el polo norte y el polo sur pues esto va a tener este digamos distancia igual a 2. Por otro lado la el diámetro en la esfera con su métrica esférica es igual a pi. Entonces y pi es diferente de 2 entonces no pueden ser isométricos. ¿Ok? Ahora ¿Qué más? Por ejemplo si ustedes tienen AX de el ejemplo anterior que habíamos visto de un conjunto con la métrica discreta nunca va a existir una función que vaya del intervalo 0 a 1 aquí estoy pensando en el intervalo con su métrica restringida de este estilo entonces tienen el intervalo 0 a 1 una función AX entonces si yo tengo una función de estas nunca va a poder ser un encaje isómetro. ¿Ok? En el caso de métrica discreta hay formas en las que uno puede darle la vuelta a esto es decir bueno en realidad no estoy pensando en nada más la métrica discreta sino bla 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 se puede encontrar cosas ahí pero en general bajo todas las de la ley si ustedes tienen un espacio métrico con la métrica discreta nunca van a poder encontrar un encaje isométrico de intervalo ahí. Ahora como les mencionaba esta idea ya nos va a dar nos da pie a lo que es el concepto de un segmento geodésico un segmento geodésico es un encaje isométrico gamma que va a ir de un intervalo cerrado a B a nuestro espacio métrico ¿Ok? Simplemente eso es tomar esta idea del ejemplo 2.5 que la cosa se está tardando en poder pasar de un lado a otro en un momento es agarrar esta idea del 2.5 y decir ok si toda una recta es un encaje isométrico de R entonces si nada más quiero un segmentito pues debo de pensar en un encaje isométrico de un intervalo cerrado entonces esto es lo que es un segmento geodésico ahora vamos a decir que un un espacio métrico es geodésico y se va a llamar espacio geodésico si para todos X y Y va a existir un segmento geodésico de esta forma tal que empiece en X y termine en Y y este y este segmento geodésico se va a decir que es un segmento geodésico de X a Y ok entonces esto es una idea ejemplos de esto pues el primer ejemplo que uno debe de tener en mente es SRN precisamente de ahí es de donde jalamos todo esto otro ejemplo y va a ser uno que nos va a estar ayudando más adelante es el de los grafos simpliciales ahora antes de meterme con este ejemplo porque pues es un ejemplo que me va a a dar un montón de cosas quiero preguntarles ¿hay alguna duda? ¿tienen algún comentario? ¿quieren que vuelva a explicar algo? voy relativamente bien de tiempo entonces no hay problema si nos paramos unos minutos a repetir algo ¿hay dudas? a la una a las dos hay dudas ok no tengo idea si ya enviaron el formulario de asistencia todavía no al menos ok se aparece todavía no todo bien excelente ok entonces vamos a seguir adelante entonces ¿hay alguna referencia? sí por aquí la tengo hay varios libros o sea ok la geometría de grupos como tal empezó con DEM alrededor de los 1900 se puede considerar a DEM como el padre de la teoría geometría de grupos al igual que se puede considerar que es el padre de la teoría combinatoria de grupos pero en realidad no agarró no se agarró así mismo como un área como tal sino se empezó a tomar más herramientas para estudiar cosas entonces no fue un área como tal sino hasta por ahí de 70 80 que en particular Misha Gromo y Bill Fauston empezaron a trabajarla en serio y hacer aplicaciones bastante poderosas con esto entonces pues realmente los libros de texto de teoría geometría de grupos son relativamente recientes normalmente se tomaba simplemente o te ibas a artículos o te ibas a investigación o te ibas a artículos de divulgación hay varios libros de teoría geometría de grupos que uno puede ya empezar a agarrar y hay uno que es introductorio de nivel licenciatura que está bastante tranquilo bastante calmado que está muy bien para empezar a mojarse los pies haciendo una analogía con libros de textos de educación general pues esto vendría a ser como que los libros que te dan en la primaria en donde ya tienes la idea de cómo son las letras y entonces ya nada más tienes que leer bien español y entonces cómo formar bien tus oraciones la gramática todo esto la parte inicial está muy bien y es el libro de Clara Law de Geometrical Theory de la serie Universitex si quieren ahí luego se los paso escriban las notas entonces sí esa es más o menos una de las referencias con las que uno puede empezar hay muchas otras por ejemplo si quieres estudiar más acciones de grupos que se llaman árboles está el libro de ser que se llama árboles un libro bastante bueno para aprender lo que se llama teoría de basar que es la subsección de teoría geométrica de grupos que de hecho tiene una historia mucho más amplia que lo que actualmente se piensa de buenas primeras teorías de grupos o más bien con lo que es geométrica a gran escala entonces esa es una referencia que recomiendo y por ejemplo la gran mayoría de las cosas que voy a estar mencionando aquí en particular las proposiciones y las demostraciones entonces la estoy sacando de ahí para que no haya mucho problema tal vez modifique una u otra oposición pero a grandes rasgos pueden buscar si no lo tiene su biblioteca local de su universidad pueden irse a la página de internet de la autora de Clara y van a encontrar su su página de internet ahí ella subió en su propia página la una de las versiones borrador del del libro no es la versión final final pero si quieren nada más empezar a mojarse los pies está muy bien para que lo vayan aprendiendo de nada entonces si no hay más dudas una dos ok entonces le seguimos entonces un ejemplo clásico de un espacio geodésico y que en realidad es súper utilizado en la parte de geometría a gran escala de grupos es lo que son los grafos simpliciales a la realidad los grafos nosotros nos vamos a concentrar en los grafos simpliciales ¿qué es un grafo simplicial? bueno hay muchas definiciones la definición que vamos a manejar aquí en este minicurso es va a ser una pareja va a ser un par ordenado BE en donde B es un conjunto va a ser el conjunto de vértices y E van a ser nuestro conjunto de aristas es decir E va a ser un subconjunto de todas las parejas XY en realidad de subconjuntos XY en donde XY son vértices y XY son diferentes ¿ok? entonces eso significa que por ejemplo si yo tengo aquí X tengo aquí Y en mis vértices entonces una arista va a ser en realidad el dibujito que está es más o menos ahora ya que ya tengo los vértices ya tengo mis aristas pues un camino entre dos entre dos vértices va a ser una secuencia finita de vértices de cero a vn tal que pues empieza en X termina en Y y para cualquiera par BI coma BI más uno esto es una arista ¿ok? entonces una vez más tengo aquí X y a lo mejor tengo aquí más cosas hasta aquí Y ah bueno pues si este es B1 este es B2 B3 B4 ah pues la idea es que estos formen aristas y es por eso por lo que se ve así como un camino por eso se le llama un camino de X a Y y bueno N el A N que ven aquí en el camino va a ser la longitud de este camino estos pueden ser los diagramas de Coxeter ah si si mira los diagramas de Coxeter menos dos en un momento este son grandes o sea aquí la idea es que tienes vértices tienes aristas y lo único que no se vale son tanto lazos es decir aristas que tengan sus extremos iguales esto no se vale y tampoco se vale que por ejemplo si ustedes tienen dos vértices tengan múltiples aristas entre ellos ¿ok? no estamos pensando que estén dirigidos y cosas así les digo también le pueden escribir las preguntas a Sandy por si gustan o si no se sienten con la confianza de interrumpir para dar la pregunta también le pueden escribir a Sandy y ella me va a interrumpir m luego esta es una idea del camino de x a y y bueno les decimos un grafo es conexo si para cualesquiera dos vértices existe un camino entre ellos de verdad puedo hacer el caminito entre cualesquiera dos vértices no todo grafo es conexo es decir existen grafos en donde puedes encontrar dos vértices x y y en donde no van a existir caminos entre ellos y es lo que los va a hacer interesantes entonces ¿por qué? porque resulta que si por ejemplo si yo tengo un grafo conexo puedo definir una función de que vaya de vértice cruz vértice a los reales no negativos tal que de la n tal que existe un camino de x a y de longitud n ok es decir si yo tengo si este es mi grafo es un grafo conexo entre cualesquiera dos vértices me agarro este y este tengo esto ¿está? tengo esto como camino o tengo esto como camino también entonces si yo quiero encontrar la distancia de este a este pues me fijo en todos los caminos posibles ya les mostré cuáles serán todos y me agarro los de menor longitud entonces por ejemplo este mide 3 este mide 1 2 3 4 5 entonces la distancia de a este es ok otro ejemplo es la distancia de este a este va a ser 4 pueden revisarlo este mide 4 este mide 4 y cualquier otro camino va a ser de longitud mayor esto mide de aquí para acá es la longitud de 2 porque ese camino cumple con 2 pero cualquier otro ya es más largo ok eso es si puedes repetir la explicación bueno entonces nosotros tenemos un grafo ya habíamos dicho que pues es vértices aristas un camino entre 2 vértices pues es una sucesión una secuencia finita de vértices tales que en los pares consecutivos me queden aristas esta idea y un grafo desconexo si cada vez quiera dos vértices existe un camino entre 2 entonces lo bonito de los grafos desconexos es que me permiten definir lo que va a ser la métrica que normalmente se le conoce como una métrica combinatoria o una métrica de caminos en mi grafo y la idea es te agarras el mínimo de las longitudes de los caminos que unen a x y y entonces por ejemplo aquí abajo tengo la realización geométrica de un grafo con x entonces digo bueno tengo este vértice y este vértice hay caminos entre ellos por ejemplo este por aquí aquí acá es un camino otro camino de este a este es me vengo aquí me vengo acá 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 y ya llegué ¿no? pero ahora el primero tenía longitud 3 este tiene longitud 1 2 3 4 5 entonces el mínimo va a ser 3 entonces la distancia entre este y este es 3 y así uno puede realmente pueden copiar este dibujo y pueden encontrar la distancia entre cualesquiera dos dos este vértice y va a ser una distancia va a ser una métrica así como la hemos definido ok entonces lo bonito de los grafos conexos es que nos dan espacios métricos espacios métricos van a ver espacios métricos geodésicos y aquí esto lo pongo con un asteriscote porque técnicamente lo que voy a querer no es tanto que el grafo sea un espacio métrico geodésico sino que su realización geométrica sea un espacio métrico geodésico que es el dibujo no me voy a meter mucho más que en ello y voy a andar tratando estos dos conceptos entonces cuando piensen en el grafo piensen ya en el dibujo directamente ahora lo bonito de todo esto es que ya con esta idea ya con la idea de qué es un grafo me puedo poner aquí a definir qué es cómo puedo obtener un grafo de hecho entonces un espacio métrico a partir de un grupo entonces tomemos un grupo y es un conjunto un subconjunto decimos que ese es un conjunto generador de g si para todo elemento no trivial para todo elemento no trivial existen elementos S1 hasta Sn en S y de hecho aquí debería de haber dicho espera un momentito debe ser S unión S inversa también quiero contar sus inversos tal que el g sea igual a S1 producto S2 producto S2 producto S2 ok es decir y esto vamos a hacer importante más adelante voy a decir que G es G el grupo es generado por S o S es un conjunto generado de G si puedo tomar mi palabra y verla como una palabra en S unión es inversa ok y por cierto aquí nada más para que no se me olvide lo ponemos así S inversa lo definimos como pues todos los elementos S inversa tales que S están en S ok ahora y sí así es como decimos que un conjunto es un conjunto generador todo grupo tiene un conjunto generador el conjunto generador más más es el más obvio no 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 es el más obvio es el más trivial es sí mismo sí mismo es sí mismo es un conjunto generador o sea G está generado por G funciona completo es un conjunto generador un conjunto generador algo aburrido pero existe siempre hay disculpa ¿quién es el elemento E que le estás quitando al conjunto G al grupo G este es el elemento trivial así es como voy a denotar el elemento trivial ¿vale? es el elemento trivial a veces se denota también como uno o cero si están usando una notación aditiva pero yo lo estoy denotando como E ok si muchas gracias entonces entonces todo elemento no trivial puede describirse como una palabra en S según ahora lo bonito de los conjuntos generadores es que dependiendo de tu grupo estos pueden ser bastante sencillos ok entonces de hecho incluso estos podrían ser finitos pero bueno antes de eso lo que le estaba comentando y lo que nos liga este concepto con lo anterior es que si ustedes tienen un grupo G y un conjunto generador S el grafo de Keil que lo vamos a denotar ahorita por Keil de G de S es el grafo simplicial cuyo conjunto de vértices es G y el subconjunto G H es una arista si y solo si G inverso H está en ajaja S unión S inverso menos el tributo ok es decir este G inverso H puede ser un elemento de S o puede ser un elemento inverso y un elemento en S pero simplemente no quiero que sea el tributo entonces así es como definimos el grafo uno puede revisar que esto efectivamente es un grafo simplicial y es un grafo simplicial con X y varias propiedades entonces un ejemplo bastante sencillo es bueno pues yo me tomo el cíclico de orden 8 es decir los enteros módulo 8 y digo que mi conjunto generador es 1 es el elemento 1 esto es un elemento generador porque pues 1 1 más 1 es 2 1 más 1 más 1 es 3 y así que vas y generas ya todos los elementos entonces realmente es un grupo con su conjunto generador entonces su grafo de Cayley no lo escribí pero el grafo de Cayley entonces es de z número 8 con conjunto generador 1 es el que tenemos aquí entonces aquí están todos sus vértices y bueno yo estoy diciendo que tengo una lista entre ellos y la diferencia es en este caso 1 o el inverso del 1 que es el cierto entonces por ejemplo aquí hay una lista aquí hay una lista pero de aquí a acá ya no hay una lista ok y entonces así es como se ve el grafo de Cayley con esto ahora si por ejemplo si nosotros agarráramos en vez de esto entonces se lo pongo no sé si yo me agarro entonces luego no sé me agarro el 2 3 esto ya va a ser un conjunto generador también una forma de verlo es que con este conjunto puedo generar el conjunto generador anterior entonces no hay problema ya se verían las la gráfica se vería más o menos así el 0 estaría unido con el 2 y unido con el 6 por ejemplo que no me salió el esposo y por ejemplo el 2 también estaría unido con el 4 el 6 estaría unido con el 4 también porque todos estos tienen diferencia de 2 el 7 también estaría unido con el 1 el 1 estaría el 1 estaría unido con el 3 el 3 estaría unido con el 5 y el 5 estaría unido con el 7 y eso me da por ejemplo los elementos de 3 y vamos a verlo con los elementos las aristas que corresponden al generador 3 las voy a dibujar con un color para que se diferencie y entonces yo puedo tener cosas como estas el 0 está con el 3 el 3 está con el 3 está con el 6 el 6 está con el 1 el 1 está con el el 1 está con el 4 el 4 a su vez que la chis pero ah no me disculpo soy menos entonces muchas veces necesito el este este se une con el 7 perdón el 7 se une con el 2 el 2 el 2 se une con el 5 y finalmente el 5 se une con el 0 y entonces ya la versión en se pone como verde roja este es el grafo de Cady de z8 si pone a punto y aquí obviamente ya no me va a ver pone a punto generador 2 3 es el dibujito que está ahí de con vértices naranjas y aristas verdes y rojas ok entonces como pueden ver estos son dos ejemplos de grafos de Cady de un mismo grupo ok y como pueden ver pues son diferentes en verdad se ven diferentes y uno puede demostrar que incluso como grafos me han dicho que son un semorfismo de grafos van a ser diferentes ok pero bueno entonces estos son nuestros ejemplos propiedades bueno pues resulta que propiedades pues como ese es un conjunto generador entonces resulta que mi grafo de Cady es conexo ok y por lo tanto como es un grafo conexo es un espacio geodésico es un espacio métrico geodésico y finalmente podemos decir que si yo tengo un vértice aquí por ejemplo el 5 este va a tener la todo vértice va a tener la misma cantidad de aristas saliendo de él que cualquier otro vértice entonces por ejemplo aquí el 5 en este grafo en el grafo verde rojo y va a tener 1 2 3 4 vértices saliendo de él y lo mismo va a pasar para cualquiera tengo aquí el 3 tengo aquí 1 2 3 4 vértices saliendo de él ok y de hecho esta cantidad va a ser siempre menor o igual a 2 veces la cardinalidad de S vale y finalmente nada más para la anotación recuerda que pues el grafo de Kelly nos da una métrica entonces en particular nos induce una métrica en G ok a esta métrica simplemente pueden pensar restringen la métrica a los vértices y ya tienen una métrica en G esta métrica es la que se le conoce como la métrica de las palabras de G con respecto a S y la vamos a denotar por D sub S ok entonces regresando al ejemplo si yo me tomo el 0 y el no sé el 0 y el 3 en la métrica morada la métrica con respecto a S esto pues me queda ¿cuántos caminos hay? pues aquí hay uno que tiene longitud 3 aquí hay uno que tiene longitud 5 entonces pues la distancia del 0 al 3 en este grafo es 3 bastante intuitivo pero por otro lado acá en el grafo de Kaley verde y rojo la distancia de aquí a acá hay varios caminos que uno puede agarrar y entre ellos pues está este simplemente me voy por esta vista y ya está entonces tengo un camino de longitud 1 y como 0 y 3 son diferentes pues este es el mínimo que vamos a poder encontrar entonces en este grafo el 0 y el 3 tienen distancia 1 ¿vale? y así uno puede agarrar ahora sí entonces esta es más o menos la métrica de las palabras en Z módulo 8 ahora otra propiedad que vamos a querer importar de Rn para poder tener un espacio métrico muy bonito ya los espacios geográficos son bonitos pero para tenerlo muy bonito es la siguiente si ustedes se tienen se agarran perdón un punto en Rn y se agarran la la bola de radio 1 por ejemplo radio R resulta que la bola cerrada la vamos a en realidad vamos a denotar como N aquí está X la bola cerrada centrada en X de radio R es compacta compacta ¿ok? eso uno lo puede revisar y eso es algo que viene desde cuando uno estudia la tipología en Rn en cálculo en varias variables esto es algo compacto cerrado y anotado entonces es compacto en Rn entonces esto es algo que nos gustaría tener ¿ok? entonces a eso es lo que hacemos como definición decimos que un espacio es propio si la bola cerrada centrada en X y de radio R donde X y R son arbitrarios es compacta es decir aquí está la anotación la bola cerrada centrada en X de radio R exactamente esto es un conjunto compacto ¿ok? ahora esta es nuestra definición y pues resulta que pues hay ejemplos ¿no? el ejemplo más sencillo es Rn otra vez porque una vez más es de donde estamos sacando las cosas y otro es un grafo con X si ustedes tienen un grafo con X en donde hay un n positivo tal que todo vértice tiene a lo más n aristas no vértices disculpen n aristas entonces decimos que gamma es propia entonces resulta que gamma es propia ahora aquí no lo puse pero aquí lo vamos a colocar un no ejemplo un no ejemplo es el siguiente por ejemplo agárrense un asterisco un grafo que sea un asterisco pero que sea un asterisco infinito y entonces es un asterisco y las aristas vienen más o menos así este asterisco no es este grafo que es un asterisco infinito no es propio ok una forma de verlo es simplemente agárrense la bola cerrada de radio 1 esto ya les da en realidad todo el espacio y entonces como cubierta abierta agárrense el no sé el la bola de radio tres cuartos aquí la bola abierta de radio tres cuartos y luego para cada extremo de los bracitos del asterisco me agarro la bola de radio dos percios ok entonces esto ya es un una cubierta abierta del asterisco de mi ya es la cubierta abierta de mi bola de radio uno cerrada de radio uno pero resulta que si quito cualquiera de estos cualquiera de estos este elementos de mi cubierta por ejemplo digo que me salto uno de ellos pues ya esto va a dejar de ser una cubierta entonces no puedes encontrar una cubierta finita de esto entonces la bola cerrada de radio uno deja de ser compacta de modos así pasa entonces esto es un claro no ejemplo de algo propio y por ejemplo si nosotros podemos encontrar algo de este estilo dentro de un grafo con exo pues entonces ya el grafo ya va a dejar de ser eh dejar de ser propio ahora lo bonito de esto es que por ejemplo si yo tengo un grupo limitamente generado estos van a cumplir esta propiedad ¿para qué es un grupo finitamente generado? bueno pues un grupo finitamente generado es simplemente un grupo tal que tiene un conjunto generador infinito bastante autoexplorante se explica así mismo ¿no? del nombre entonces juntando esto junto con esta idea lo que obtenemos es que si g es finitamente generado entonces el el grupo con la métrica de las palabras es propio más aún el grafo de Cayley del grupo con respecto a ese conjunto generador va a ser geodésico y propio ¿ok? entonces este espacio métrico asociado al nuestro grupo en nuestro conjunto generador va a ser un un espacio simétrico muy bonito esto va a ser bonito pero esto va a ser aún más bonito ¿ok? ahora esta es más o menos la idea el problema está en lo que vimos aquí que se cargue para ver que estoy señalando aquí yo me agarré un mismo un mismo grupo pero me agarré dos conjuntos generadores y me dejaron dos dos grafos distintos dos grafos que no van a ser isomorfos es decir y de hecho uno puede demostrar que van a ser grafos que no van a ser isométricos es decir entonces si yo tengo un grupo no voy a tener un espacio métrico canónico ¿por qué? porque si modifico si cambio el conjunto generador con el cual estoy haciendo el grafo de Keighley a priori puedo como pasa en este caso puedo cambiar la métrica acuérdense que lo habíamos dicho bueno lo manteníamos de aquí a acá en este media uno pero en este media tres a distancia entonces pues sí no hay algo que sea canónico entonces este es nuestro problema y de hecho incluso hasta lo pueden revisar también en Z ya en los enteros con punto generador único con punto generador dos tres les doy este ejemplo porque es un ejemplo que ha venido en la tarea entonces vengan a la meta ahora esto va a ser un problema porque esto nos dice que nuestros conjuntos nuestros espacios métricos G con respecto a su métrica de las palabras no son canónicos entonces en el concepto de objetos y morfismos que nos habíamos agarrado al inicio esto nos da problemas esto nos dice que aquí ya las cosas no están funcionando como deberían funcionar entonces ¿cómo podemos solucionar esto? bueno pues la solución una posible solución es relajamos nuestra relación de equivalencia nuestra relación de equivalencia era ser isométrica entonces vamos a relajar ¿cómo lo vamos a relajar? de la siguiente forma antes de eso por cierto un pequeño recordatorio nada más para que todos estemos en la misma página recordemos que una isometría era una biyección que preservaba la distancia de hecho más completamente lo habíamos definido como una función que preservaba la distancia sobreyectiva una forma más complicada de decir exactamente lo mismo es la siguiente esto es una isometría si se cumplen las siguientes desigualdades déjame lo pongo con un color un poco más fuerte porque creo que no se ve necesariamente tan bonito azul oscuro muy oscuro entonces esto va a ser una isometría si se cumple la siguiente desigualdad la distancia entre x1 y x2 es menor o igual a la distancia de f de x1 a f de x2 menor o igual a la distancia de x1 a x2 yo creo que cualquier persona de este de esta sesión podrá decir ah bueno pues esta es equivalente a que esta distancia es igual a esta pues si esa es la idea pero es una forma un poquito más complicada pero bueno a ver por qué funciona esto nos dice que pues ya se preserva la distancia ahora para la parte de subyectividad esto una forma un poco más complicada de decirlo es decir que para todo y en y existen x en x tal que la distancia entre y y f de x es menor o igual a cero ok entonces esto es como que una idea de sobreyectividad esto pues sí como sabemos que esto siempre es mayor o igual a cero entonces esto nos dice que esta distancia está siendo cero y esto nos dice que esto es igual a que es la idea de sobreyectividad entonces si esto es equivalente ok si quieren lo pueden tener como tarea moral revisar que escribir sobre todo para que se vayan acostumbrando a escribir esto demostrar que esto en verdad es equivalente a que esto es un ejemplo ahora esta idea es la que vamos a generalizar es la que vamos a llevar a un vamos a relajar la equivalencia de esta forma entonces decimos que una función de mi espaciométrico como el espaciométrico dos es un encaje lc perdón lambda c cuasi isométrico en donde lambda es mayor o igual a uno y c es mayor o igual a cero si se satisfacen las siguientes desigualdades para todos x uno y x dos es decir me agarro la desigualdad de arriba que tenía ok me la estoy agarrando y le voy a agregar a ambas lados de la desigualdad un error aditivo y un error multiplicativo entonces me queda la desigualdad siguiente uno sobre lambda multiplicando la distancia de x uno x dos menos c entonces al agregarle un error un error un error multiplicativo y un error aditivo menor o igual a la distancia de f de x uno x dos menor o igual a lambda por la distancia de x uno x dos más c una vez más aquí está el error multiplicativo y aquí está el error aditivo ok eso es lo que va a ser una lambda c un encaje lambda c cosisométrico ok estos son importantes hay que mantenerlos entonces ya con eso como que relajo el hecho de preservar la distancia entonces ahora quiero relajar la sobreyectividad ah bueno pues yo digo que una lambda c cosisometría va a ser un encaje lambda c cosisométrico estoy viendo que aquí ya cambié la noticia disculpa la lambda c puede estar ya sea aquí o acá un lambda c en caje cosisométrico tal que existe una d no negativa que satisface que para todo y existe un x tal que la distancia entre y y f de x es menor o igual a como pueden ver pues si estoy relajando esto antes decía no tiene que ser menor o igual a cero ahora digo puede ser menor o igual a alguna constante pero el chiste aquí es que sea la misma constante ok esto es lo que por ejemplo en el libro de Clara lo terminan llamando el que la f tiene una imagen coasidencia ahora esta es nuestra idea de cómo podemos relajar todo esto ok y bueno recordemos que habíamos metido los conceptos de espacios isométricos encajes isométricos y espacios isométricos para poder dar lo que eran los conceptos de geolésicas y espacios geolésicos entonces podemos inmediatamente relajar estas definiciones a cosas cuasi geolésicas y espacios cuasi geolésicos entonces yo digo que bueno una lambda c cuasi geolésica es un lambda c cuasi isométrico que va del intervalo a mi intervalo cerrado a mi espacio métrico ok técnicamente aquí debería decir que es un segmento lambda c cuasi geolésico por un lado y por otro lado un espacio métrico es lambda c cuasi geolésico si para todos x y y existe entre ellos una lambda c cuasi geolésica va a haber una lambda c cuasi geolésica de x a y ok entonces todo esto lo vamos a utilizar más adelante hay dudas hasta aquí vale me parece que no hay dudas ahora perfecto ¿qué ejemplos? porque como les digo siempre es bueno para ejemplos bueno pues para empezar esto en verdad está generalizando las ideas que teníamos antes todo encaje isométrico es un uno cero encaje cuasi isométrico ok y por lo tanto toda cuasi toda isometría es una uno cero cuasi isometría todo toda geolésica es una uno cero cuasi geolésica y todo espacio geolésico es un espacio uno cero cuasi geolésico ok entonces pues sí a bonitos lo bonito además de esto es que si nosotros ya sabemos que f es un lambda c encaje cuasi isométrico entonces si yo me agarro constantes que sean más grandes esto va a seguir siendo un lambda prima c prima encaje cuasi isométrico es decir podemos alargar las constantes ok esto va a ser la idea realmente detrás de la de la geometría a gran escala la geometría a gran escala rara vez nos importan exactamente cuáles sean las constantes siempre las podemos ir agrandando siempre las podemos hacer más y más y más grandes y se va a seguir cumpliendo ok entonces por ejemplo si yo creo si yo quiero revisar que alguna función sea un encaje lambda c cuasi isométrico puedo revisar primero este pedazo de la desigualdad con un lambda 1 y c1 y luego puedo revisar este pedazo de la desigualdad con un lambda 2 c2 ok y después decir bueno lambda va a ser el máximo entre lambda 1 y lambda 2 y c va a ser el máximo entre c1 y c2 ok entonces eso va a ser como una estrategia que vamos a estar utilizando más adelante que es va a ser algo un poco efectiva pero pues chame ok ahora este es el realmente lo puse en los ejemplos pero ya es una propiedad y otra otro ejemplo es el siguiente y es el que va realmente a darnos una diferencia significativa entre las isometrías y las cuasisometrías las funciones inclusión de z a r y las y la función piso es decir si yo tengo n me lo manda a la parte entera ambas son cuasisometrías y lo importante aquí es notar que pues por ejemplo esta no es sobreyectiva pero es una cuasisometría es una de hecho una uno cero cuasisometría y por otro lado esta es sobreyectiva pero no es inyectiva es más ni siquiera es continua pero aún así esta es una uno uno cuasisometría ok entonces lo que nos dice estos ejemplos es que si ustedes tienen un encaje cuasisométrico este encaje no tiene por qué ser yictivo no tiene por qué ser sobreyectivo no tiene por qué ser continuo y entonces eso hace que nos quede la idea así de bueno entonces qué carambas tiene que ser cuál es si será que relajamos demasiado la equivalencia y pues la idea detrás de todas estas esta generalización es lo siguiente dos espacios la idea de esto es que dos espacios van a ser cuasisométricos si estos desde muy muy lejos y por ejemplo si son como yo que traigo lentes me quito los lentes y los veo desde muy muy lejos disculpa que no me los quita de verdad si no me lo veo este me los veo desde muy 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 lejos y los veo así como con los ojos entrecerrados y sin lentes se tienen que ver iguales ok entonces yendo otra vez a los ejemplos que teníamos aquí si ustedes si ustedes agarran z y r pues uno inmediatamente dice bueno estos son como conjuntos bastante diferentes tienen cardinalidades diferentes pero si los ves desde muy 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 lejos imagínense que tienen no sé tienen aquí r y tienen aquí a los enteros como bolitas si ustedes tienen esto y lo empiezan a ver desde más más lejos más 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 lejos el espacio entre las bolitas cada vez se va a hacer más chiquito más chiquito más chiquito más chiquito más chiquito hasta que realmente cuando yo lo veo muy 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 lejos ya no noto la diferencia entre si estás agarrando z o si estás agarrando r ok esto es la idea de una cuasisometría y esto es por el cual se llama esta área de geometría a gran escala porque el chiste es que las he sumado a las cosas y ya de las cosas muy difuminadas las ves ahora estos son ejemplos no ejemplos siempre son útiles una pregunta si si viéramos con estas mismas funciones con la i con la función piso pero en vez de z y r fuera z y q también serían cuasisométricos bueno pienso aquí en q con su métrica de r restringida si ahora por ejemplo noten que aquí se trampa y les dije z y r y no les dije que no les dije que métricas le estoy dando simplemente todos asumimos que eran pues la métrica en r la usual y la z la restricción pero en realidad aquí por ejemplo z es un grupo finitamente generado entonces es un espacio métrico propio y entonces podemos pensar qué pasa si yo pongo aquí z con no sé la métrica dada por el conjunto generador 2-3 y r aquí lo estoy encajando z es un subconjunto de r y entonces puedo preguntarme si eso también es una cuasisometría o no y la respuesta es sí siempre va a ser no importa qué conjunto generador finito agarra pero bueno entonces no ejemplos ¿qué no ejemplos hay? los ejemplos no ejemplos más sencillos de visualizar porque no deberían de serlo pero que son un poco más complicados de ver que en verdad no lo sean son rn y rm con n diferente de n ok estos van a ser dos espacios con sus métricas usuales la métrica de dos estos van a ser espacios métricos diferentes concretamente hay muchas formas de ver cómo son cómo es que no son cuasisometricos pero todas van las formas sencillas entre comillas van más allá del alcance de este métrico estaríamos de ver cosas como ya sea crecimiento o fronteras visuales o cosas de ese entonces créanme que no lo sé ok y uno lo puede ver en los ejemplos sencillos agárrense m igual a uno y m igual a dos tienen el plano y tienen una recta pues son diferentes no importa qué tan lejos yo los vea el plano siempre va a ser algo dos dimensional o siempre lo voy a ver plano y la recta siempre va a ser algo mucho más chiquito va a ser algo dos dimensional va a ser algo es que siempre se va a ver con una recta entonces nunca van a ser cuasisométricos entre sí puede haber encajes cuasisométricos de uno al otro pero no van a ser cuasisométricos ok entonces este es un ejemplo bastante tranquilo y aquellas personas que por ejemplo les gusten o ya conozcan tantito de geometría hiperbólica pues también uno puede demostrar que hn el espacio hiperbólico n dimensional y hm el espacio hiperbólico m dimensional no van a ser tampoco cuasisométricos entre sí si n es diferente de m y una vez más rn va a ser no va a ser nunca cuasisométrico a hm no importa como variemos la n y la m y no importa nada más ok siempre van a ser diferentes obviamente en este pensando que es n es mayor igual a 2 para que tengas el espacio hiperbólico las formas en las que uno puede revisar esto es entre rn y rn y entre hn y hn es por ejemplo ver sus fronteras visuales lo que eso quiere decir entre ellos el resultado es que rn tiene frontera visual sn y si tienes una cuasisometría entre espacios métricos sus fronteras visuales tienen que ser homeomorfas entonces rn sn y rm es sm rsn es no homeomorfa a sm otra forma es el crecimiento como les decía el crecimiento de rn va a ser polinomial de grado n el de rn va a ser polinomial de grado m para entre hn y hm la misma idea de las fronteras visuales funciona porque de hecho van a tener la misma frontera visual para ver que rn y hm no son cuasisométricos entre sí ahí no podemos aplicar la de frontera visual porque van a tener la misma frontera visual si n es igual a m pero ahí es en cuanto uno mete un concepto que se llama hiperbolicidad que es un invariante cuasisométrico es decir si yo tengo x hiperbólico y y es cuasisométrico a x entonces y también es hiperbólico resulta que la hiperbolicidad se cumple para el espacio hiperbólico que precisamente es un concepto que se importó de allá mientras que la hiperbolicidad no se cumple para y re y entonces así no pueden ser cuasisométricos y bueno entonces sí esta es más o menos la idea de cómo están las cosas de ejemplos y no ejemplos ahora dijimos que la idea para poder solucionar la canonicidad de de la de la métrica de las palabras era relajar precisamente la relación de equivalencia entonces uno empieza diciendo lo siguiente bueno uno va a tener la siguiente proporción si tú tienes un grupo y dos conjuntos generadores aquí déjenme lo remarco finitos esto es muy importante si ustedes tienen generar un conjunto de generadores finitos entonces la identidad va a ser una de hecho una lambda cero cuasi isometría la idea de la demostración es lo siguiente definamos mu como el máximo entre las distancias de la distancia con respecto a t del elemento identidad y los elementos del conjunto generador s noten que este y este son diferentes ok entonces llamamos a eso mu ahora esto es un máximo ¿por qué? porque el conjunto generador es finito entonces existe luego si yo tengo dos elementos g y h tal que su distancia entre ellos es n entonces yo sé esto uno puede andar haciendo cuentas y ver que esto implica que g inverso h es igual a s1 hasta sn para alguna si en s unión s inverso ok entonces tenemos eso por un lado y por otro decimos bueno entonces la distancia en t de g a h por la desigualdad del triángulo aplicada n veces me deja que esto es menor o igual a la distancia de g a g s1 y luego la distancia de g s1 a g s2 s1 gs2 perdón luego más la distancia de g s1 s2 a g s1 s2 s3 y así sucesivamente hasta la distancia de g s1 s2 sn menos 1 a g s1 s2 hasta sn ok les digo esto no es otra cosa más que aplicar la desigualdad del triángulo n veces y luego haciendo cuentas y revisando la definición de la métrica uno puede ver que cada cada uno de estos va a ser igual a uno de estos ok y este corresponde a este ok esto es simplemente haciendo las cuentas uno puede revisarlo rápidamente pero ahora cada uno de estos este cuate pues va a estar dentro de este conjunto entonces es menor o igual a mu pero esto sucede para cada uno de estos y cuántos de estos tengo tengo n entonces esto es menor o igual a mu n pero ahora quien era n n era la distancia con respecto a s de gh y entonces tengo que la distancia de gh con respecto a t es menor o igual a mu veces la distancia en s con respecto a gh ok y entonces eso ya me da un lado de la desigualdad si aplico la misma literalmente los mismos pasos pero ahora intercambiando el papel de s y t voy a tener luego la desigualdad contraria voy a tener que la distancia con respecto a s de gh va a ser menor o igual a un mu por la distancia con respecto a t de gh espejo y me queda el otro lado de la desigualdad y entonces ya voy a tener que la identidad efectivamente es una lambda cero cuasisometriana donde lambda es el máximo entre mu y mu vale dudas hasta aquí ok ahora esto me dice que entonces ok no hay una métrica de las palabras canónica en el sentido de isometrías pero si permito relajar la situación y meter cuasi isometrías entonces simplemente me agarro cualquier conjunto generador finito y ahora aquí les les remarco la parte de finito porque hay un problema abierto problema abierto tomen s igual a uno dos cuatro ocho es decir todas las potencias no negativas de dos ok y tómense a t como el uno tres nueve veintisiete bla 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 es decir todas las potencias no negativas del tres pregunta abierta es el grafo de Cayley de z con respecto a s cuasi isométrico a el grafo de Cayley de z con respecto a t esa es una pregunta abierta y como pueden ver aquí el problema por el cual no podemos aplicar lo anterior es que pues ninguno de estos es finito necesitamos arriba el concepto de finitud para que las cosas funcionen ok entonces quedan veinte minutos entonces vamos a irnos al siguiente pedazo esto fue la idea de acción fue la idea de geometría a gran escala fue la idea de tener este darle un sentido de espacio métrico de objeto geométrico al grupo ahora vamos a ir al otro lado a las acciones de grupos en objetos geométricos que es una acción una acción de un grupo en un conjunto es una función puntito que va de g coma x a x bueno plus x a x en donde a la imagen la vamos a denotar como g puntito x noten que el grupo siempre está a la izquierda aquí porque estas son acciones izquierdas que satisface lo siguiente punto número uno si nosotros aplicamos el elemento identidad a algún elemento en x siempre nos queda el mismo elemento entonces pegarle al conjunto con el elemento identidad no te mueve absolutamente nada por otro lado la segunda propiedad es que esta este puntito esta función es compatible con la operación de grupo es decir si yo tengo g h pegándole a x esto es lo mismo que primero me agarro a x le pego con h y luego le pego con e ok entonces aquí esto me dice que esto es compatible con la operación de grupo eso por un lado por otro me queda lo que es el concepto de una representación de g por biyecciones de x y esto no es otra cosa más que una forma bonita de decirle a un homomorfismo de grupos de g al grupo de biyecciones de x ok ahí ya eso fue una representación lo interesante de todo esto es que las representaciones corresponden biyectivamente a acciones es decir si yo tengo una acción a esta le corresponde una única representación y aquí le tiene un asterisco porque es única hasta restricción del codominio pues lo mejor y la imagen no cae en todas las biyecciones de x cae en su grupo y entonces puedes restringir el codominio y técnicamente son homomorfismos diferentes porque son funciones diferentes pero no estás haciendo nada diferente entonces por eso tiene un asterisco este único en representación por otro lado a cada representación le corresponde una única acción entonces podemos pasar de aquí a acá sin ningún problema ok y hay veces en las que conviene más pensarlo de una forma que de otra ahora esto es de un grupo en un conjunto y esto es un conjunto cualquiera entonces qué pasa si mi conjunto tiene una estructura extra qué pasa si es un espaciométrico qué pasa si es un espacio vectorial qué pasa si es un espacio topológico qué pasa si es un grupo entonces nos gustaría que esta acción además de ser todo esto como que como que preservara la estructura del conjunto es decir si X tiene alguna estructura extra nos gustaría que el codominio no fuesen nada más todas las biyecciones de X sino que fuesen aquellas biyecciones que me preservan esta estructura y esto es lo que tengo escrito aquí todo y no sé por qué se me olvidó que lo tenía escrito entonces por ejemplo si X es un espacio vectorial si X es un espacio vectorial a lo mejor y querríamos que X actúe a través de transformaciones lineales es decir el codominio de mi representación sea el general lineal de mi espacio vectorial y entonces decimos que G actúa linealmente o equivalentemente por transformaciones lineales luego si X es un grupo querríamos entonces que G actúe por isomorfismos de grupos si X es un espaciométrico nos gustaría que actuara por isometrías si X es un espacio topológico nos gustaría que actuara por homeomorfismos ok entonces esta es la idea de acciones y bueno como les digo aquí en estos casos restringimos el dominio de la representación al subgrupo de simetrías correspondiente ejemplos ejemplos bastante tranquilos es si yo tengo G el grupo generado por la transformación X va a 2X aquí en donde esto es X es un elemento en RN entonces decimos que G está actuando en RN linealmente ok por otro lado yo tengo un grupo G G actúa en sí mismo por conjugación es decir yo puedo definir G puntito H como el conjugado de H con respecto a G y esto me deja una acción y es se llama una acción por conjugación o por isomorfismos si no quiere ser tan específicos por otro lado y esto es lo que nos va a estar interesando aquí si yo tengo un grupo G y S un conjunto generador entonces para empezar ya puedo pensar a G como un espacio métrico entonces G actúa en sí mismo por isometrías como multiplicación izquierda simplemente la multiplicación izquierda me va a dejar una acción por isometrías ¿ok? esta última va a estar en los ejercicios en la sesión de ejercicios entonces es importante que es algo que siempre va a actuar en sí mismo por isometrías a través de la multiplicación izquierda y bueno ahora un problema aquí es que esto también termina siendo algo general como que hay muchas acciones de hecho literalmente si ustedes tienen cualquier conjunto y tienen cualquier grupo siempre puedo hacer una acción de G en ese conjunto ¿cómo? pues simplemente me tomo la representación trivial me tomo la acción trivial es decir a G lo mando a la biyección identidad eso es un homomorfismo entonces esto es una representación y por lo tanto me deja una acción entonces cualquier grupo actúa puede actuar en cualquier conjunto el problema está en que puede haber acciones muy bobas como las que les acabo de mencionar las acciones que no me van a dar nada de información no me van a aportar nada entonces de la misma forma en la que se hace con los grupos de la misma forma en la que hicimos con las isometrías y con los espacios métricos hay que agregarles adjetivos y entre los adjetivos más comunes y que van a ver más si en algún momento se meten más en acciones de grupos están las siguientes la primera es una acción transitiva una acción es transitiva si dado cualesquiera dos puntos en mi conjunto siempre puedo ir de uno de ellos al otro a través de la acción ¿ok? otra otra definición otro adjetivo es si yo estoy actuando por homomorfismos es decir tengo X un espacio topológico y X actuando por homios por homomorfismos la acción es propia a veces también llamada propiamente discontinua si para todo compacto K el conjunto este de las G's en G's tales que G K en intersección K es diferente del vacío este conjunto siempre es finito para todo entonces la acción va a ser propia ¿qué otra cosa hay? bueno pues hay lo que son las definiciones de espacios cocientes y órbitas decimos que en X siempre podemos definir la relación de equivalencia a modo de que dos elementos son equivalentes si siempre puedes pasar de uno al otro a través de la acción ¿ok? y el conjunto cociente de esta relación de equivalencia se le llama el espacio cociente y lo vamos a denotar de esta forma noten que la G está abajo a la izquierda porque nuestras acciones son izquierdas y bueno esto si por ejemplo si esto tenía una topología a esto le puedes poner la topología cociente y bueno al espacio cociente también se le llama el espacio de órbitas porque a los elementos a las clases de equivalencia se les llama órbitas y las vamos a denotar como G mayúscula puntito X pensando aquí que X es un representante del caso de X ahora noten que notando las piezas una acción es transitiva si solo si existe una única órbita ¿ok? es decir si el espacio cociente es nada más un punto eso es una acción transitiva y no finalmente pero una acción es cocompacta o sea si ustedes tienen un espacio topológico y están actuando por homeomorfismos una acción es cocompacta si el espacio cociente es compacto ya les dije que si tenían esto entonces el espacio cociente tenía una topología si esta topología resulta que hace al espacio cociente un espacio compacto entonces decimos que la acción es cocompacta ok aquí como pequeña nota porque va a ser importante más adelante si X es localmente compacto uno puede revisar uno puede hacer la demostración de que esto es equivalente la acción sea compacta es equivalente a que haya un subconjunto de X compacto tal que al momento de que le pego con G tapizo a todo X ok es decir tengo tengo aquí X todo mi conjunto X existe aquí un compacto K tal que al momento de pegarle con K yo con mi grupo resulta que tapizo a todo mi conjunto ok vale eso es lo que quiere decir también compacto si el espacio es local ok y finalmente que es un estabilizador si yo tengo un elemento de mi conjunto el estabilizador de X en G denotado G sub X se define como todos los elementos de mi grupo que me fijan a X tal que no me lo van a mover entonces como las tecnologías un punto un elemento un conjunto con un solo elemento es un conjunto compacto si la acción es propia si la acción es propia queremos que esto sea finito entonces como K es un compacto pueden poner aquí si como un cingulete es compacto entonces pueden poner aquí el cingulete y el hecho de que esto sea no vacío me diría que G de X es igual a X entonces me dice si la acción es propia espero pero espero si la acción es propia entonces para todo X los estabilizadores son finitos ok simplemente aplicar las definiciones una ahora ejemplos les digo unos ejemplos arriba pero para ejemplos de acciones transitivas compactas propias esas las van a ver en la sesión de ejercicios literalmente varios de los ejercicios son bueno tienes esta acción revisa si la acción es propia transitiva compacta entonces con esto termino la sesión de hoy y el con eso termino la sesión de hoy y bueno si tienen dudas adelante tenemos todavía cinco minutos alguna duda comentario inquietud cuando ha utilizado estas técnicas en la teoría geométrica de grupos alguna vez ha utilizado tablas de marcas yo en lo personal no ah ok pero no significa que no que no se puede hacer ah ok si es que estoy haciendo una tesis en tablas de marcas y varias cosas que que se parecen que sean muy parecidas como que se antoja utilizarlas si es que la cuestión está en eso o sea cuando quieres estudiar grupos la forma más sencilla es un sencillo muy relativo pero una forma sencilla de hacerlo es a través de acciones entonces por ejemplo aquí lo estoy concentrando todo en acciones en espacios en objetos geométricos y en geometría a gran escala pero eso no significa que sean las únicas acciones que sean interesantes y de hecho como les comenté no solo fundó la teoría geométrica de grupos sino fundó la teoría combinatoria de grupos que es en donde estás actuando estás teniendo acciones de tu grupo en objetos combinatorios y eso a su vez también puedes meterle un montón de cosas ahora aquí hay otro detalle la geometría de gran escala como van a ver en uno de los ejercicios con las tareas ya no me ponen la geometría de gran escala está realmente pensada para grupos infinitos para grupos finitos la geometría de gran escala no logra diferenciarlos es la idea de que si te vas muy muy lejos si eres algo finito quedas ahí como un punto entonces no sabe distinguirlo eso no significa que no puedas aplicar teoría geométrica de grupos a eso simplemente la teoría de gran escala no funciona tanto pero por ejemplo la teoría combinatoria de grupos o combinatoria de grupos es mucho más amigable en ese sentido con los grupos infinitos pero bueno ya me está yendo conmigo espero haber comentado espero haber logrado una idea contigo esto se puede sacar literalmente teoría geométrica de grupos es estudiar a un grupo a través de sus acciones en objetos geométricos si quieren una definición eso es la definición de teoría geométrica de grupos y como pueden ver es muy vaga y entonces muchas cosas pueden entrar aquí si gracias perfecto más dudas comentarios recuerden que si tienen una duda o un comentario y les da pena abrir el micrófono pueden escribirlo a Sandy y Sandy ya me interrumpe vale si no hay más preguntas si no hay más dudas hay formulario de asistencia si debería de haber este si debería de haber esperen un momento si 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 se los voy a compartir este en un rato y por un rato en un rato me refiero a dentro de los próximos 15 minutos este dentro de unos 15 minutos vamos a les voy a mandar un correo a todos con el este la presentación para que la tengan por ahí con la 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 hoja de ejercicios para que tengan una idea y la para que cuando empiece la sesión de ejercicios a las 12 puedan este ya tenerlos a la mano ah déjenme ver si lo tengo por aquí creo que es este debería de ser aquí se los voy a compartir a todos este debería de ser la sí para la primera ok ahí está ya lo deben de tener todos ese es el formulario de asistencia para que puedan ingresar llenar sus datos y les quede todo bien ok hay dudas bueno perfecto si no hay más dudas entonces hasta aquí lo dejamos por ahorita y nos vemos más al rato a las 12 no hay dudas excelente nos vemos a las 12 en este en la sesión de ejercicios no olviden que ahorita a las 11 hay una plática ok hay una plática que me gustaría poder decirles ah si es esta pero se me olvida cuál es pero si hay una plática no se les olvide y déjenme ver si puedo encontrarlo rápido si hoy es martes entonces debe ser el uso de modelos matemáticos para entender la aparición de formas biológicas ok entonces este sí sí ahí echen un ojo y no se les olvide más o menos y luego no se les olvide a las 12 de la sesión de ejercicios nos vemos chao y el link de la plática de las 11 creo que es el creo que va a funcionar el mismo de la vez pasada ¿Tienes dos conexiones Jesús? ¿Uno para el iPad y otro para tu cámara? sí sí ya me desconecté del otro porque creo que puedes compartirlo de la computadora si conectas el iPad ¿no lo detecta el zoom que la compartas directo? la verdad la verdad nunca lo he intentado ok si no ahorita no hay que hacer pruebas si no por eso ahorita me quedé así de bueno ya lo hago así y luego probamos y luego probamos nos vemos al ratito nos vemos chao a las 12 me conecto también gracias nos vemos gracias gracias gracias